En Ecuador Global queremos verte cumplir tus sueños. Cada año ayudamos a cientos de estudiantes de pregrado y posgrado a cumplir sus metas académicas en Europa y Estados Unidos. Cada uno representa un sueño. Cada uno se convierte en un embajador del Ecuador en el mundo. Nos sentimos orgullosos de abrir las puertas de tus sueños. Sé parte de los miles de estudiantes que sueñan en grande. Somos Ecuador en el mundo. Somos Ecuador Global.